hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina como estáis espero que estéis muy muy bien hoy vamos a preparar una sopa muy rica sopa de calabacín de una manera fácil sencilla espero que os guste el vídeo y quedaros conmigo hasta el final del vídeo primero aquí en la olla vamos a cortar dos cebollas medianas una grande vamos a añadir dos hasta tres cucharas de aceite de oliva añadimos una cuchara pequeña de mantequilla y ponemos nuestra olla a fuego y vamos a freír la cebolla un poquito una nota importante para la gente que no le gusta la mantequilla o tiene alergia puedes echar solo aceite de oliva y también puedes usar aquí también solo mantequilla al mismo tiempo vamos a cortar tres calabacines así medianos y dos patatas ahora vamos a friar también las verduras las patatas las calabacines un poquito echamos un poquito de pimenta y sal nada más así una cuarta cuchara pequeña y la sal y la sal se queda al gusto de cada uno vamos a friar las verduras a fuego medio más o menos cinco hasta ocho minutos chicas una cosa importante tenéis que friar las verduras muy bien de esta manera la sopa salga buenísima y tiene un sabor delicioso después de ocho minutos vamos a añadir un litro de agua tapamos nuestra olla y dejamos nuestra sopa hasta que se cocine más o menos de 20 minutos hasta 30 minutos chicas ha pasado 30 minutos como veis tenemos la sopa hecha ahora vamos a dejarla hasta que se enfríe totalmente y luego la trituramos muy bien tenemos la sopa fría vamos a añadir tres quesitos chicas volvemos la olla con nuestra sopa al fuego añadimos también media añadimos medio vaso de crema crema para cocinar si no tenéis crema puedes añadir solo medio vaso de leche mezclamos y dejamos nuestra sopa hasta que empiece a hervir y luego apagamos el fuego y la servimos chicas chicos también en el canal tengo algunas recetas de sopas voy a dejar link de algunas de ellas el primer comentario chicas chicos ya como veis tenemos nuestra sopa está está súper rica y deliciosa la servimos con poquito de queso y también orégano espero que os guste la receta de hoy darle a like suscribiros al canal es gratis compartir el vídeo con vuestros familiares y amigos para los fatayers como veis aquí tengo también la receta el canal voy a dejarla con los ingredientes y hasta la próxima receta inshallah